Buenas tardes. 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 que bueno, son todos muy bonitos, realmente necesitaríamos un ciclo de conferencia sobre los temas que ella abarca para poder aprender un poco más de todos estos interesantes temas. La seducción de los paladares también es un título precioso, que es otro libro muy bonito. La montaña de humo, que se refiere a tesoros oques de chapa, los diversos y floridos árboles de los parques de Tuzla Gutiérrez, que también vienen maravillosamente ilustrados, del Jardín de América al Mundo. Bueno, este es un libro precioso. Pero bueno, no le quiero quitar tiempo a su conferencia, porque creo que ella tiene mucho más que decir y le agradezco muchísimo que nos haya podido visitar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la generosa presentación de Patti. Y bueno, vamos a platicar sobre el tema que está expuesto en la pantalla, que se llama Las mujeres rurales, avales de la diversidad y de los recursos fetogenéticos de su ambiente. La temática expuesta consta de dos apartados y una reflexión. El primero, para recordar los convenios, tratados y conferencias más relevantes referentes a la incorporación de una perspectiva de género relacionados con la planificación y ejecución de las políticas ambientales. El segundo apartado incluye una serie de ejemplos que demuestran la variedad de actividades que abarcan las mujeres que habitan el medio rural y cómo, en este quehacer, preservan los recursos fetogenéticos y el ambiente que los rodea. Por último, una reflexión de por qué se requiere un cambio importante de mentalidad acerca de las percepciones y de los estereotipos dominantes que se tienen en la sociedad mexicana del papel de la mujer actual. Vamos a ver a… ¡Ay! Está abajo. No sé si he hecho algo. No. La tecnología conmigo no se da mucho, pero… Bueno, lo voy a poder seguir leyendo, ¿no? De aquí. Hola. Ah, pero no lo voy a poder mover, claro. Ah. Perdón, no sé qué pasa. Primero apartado. Los estudios de género coinciden en que hay dos eventos internacionales que representan un parte de aguas. En esta causa, uno es la celebración de la cumbre de la tierra o cumbre del río en 1992, plasmado en la Agenda 21, y el otro es la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres celebrada en Pequín en 1995, durante el cual surgió la declaración de Beijing y la plataforma de acción. Es importante resaltar que un capítulo completo de la Agenda 21, el número 24, varios de sus párrafos fueron redactados desde una perspectiva de género, haciendo referencia a que la participación de las mujeres era central, incluyéndolas dentro de los grupos principales. Aquí en la fotografía tenemos a mujeres mixtecas de la región de Guerrero. Ya ven que Guerrero y Oaxaca tienen la frontera donde están todo un grupo muy, muy grande de la etnia mixteca. Ellas son mujeres mixtecas que habían bajado al mercado de la cabecera municipal, que es Ayutla de los Libres. Ahora vamos a entrar, a lo mejor me brincaré algunas para que no sea tan cansado, pero voy a mencionar siete importantes. Nos parecen muy acertadas las siete medidas que toma Margarita Velázquez Gutiérrez, 2008, como las más relevantes de la Agenda 21 y las transcribimos textualmente. Uno, incrementar el número de mujeres en las posiciones de toma de decisiones relacionadas con la ordenación de los ecosistemas y la lucha contra la degradación ambiental. Instrumentar formas educativas dirigidas a aumentar la matrícula femenina, sobre todo para reducir la tasa de anafaretismo entre las mujeres y para asegurar la incorporación de la mujer a los diversos procesos de capacitación. Aquí tenemos a un grupo de mujeres coras en Jesús María, en el norte de Nayarit. Segundo, monitorear los impactos ambientales sobre las condiciones de vida de las mujeres y hombres. Cuatro, adecuar las legislaciones nacionales para asegurar la igualdad política entre hombres y mujeres y eliminar todas las formas de discriminación o razones de sexo, específicamente en temas de planificación familiar y violencia doméstica. Cuatro, modificar los patrones de consumo vigentes, así como aquellos que estereotipan la imagen de la mujer. Cinco, asegurar que el seguimiento de la conferencia de Río y la instrucción de la Agenda 21 se lleven a cabo considerando tanto la participación femenina como la masculina para asegurar que el diseño e instrumento de las políticas, programas y actividades ambientales se realice bajo una perspectiva que reconozca la presencia de las mujeres. Seis, asegurar que se asignen presupuestos específicos para la puesta en marcha de acciones de ordenamiento de los ecosistemas y de la lucha contra la degradación ambiental en las que participen mujeres. Siete, integrar el valor del trabajo no remunerado de la población femenina, incluido el doméstico, en las cuentas nacionales. Uy, algo he hecho, ¿eh? Algo he hecho mal. No sé qué he hecho. Perdón. ¿Se de repente se hizo chiquitico? Así mismo, compartimos conclusión acerca de que la Agenda 21, en que, entre comillas, presenta limitaciones debido al enfoque con que aborda la problemática de las mujeres y considerando que las referencias sobre este tema son inconsistentes. No podemos dejar de recordar el Convenio sobre Diversidad Biológica, el famoso CDB, el cual se firmó en 1992, como decíamos antes, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, que en el párrafo 13 del preámbulo declara reconocer también el importante rol que juegan las mujeres en la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica y confirmar la necesidad de participación total de las mujeres a todos los niveles del diseño de políticas y la implementación para la conservación de la diversidad. Aquí tenemos también, comenzando la Sierra de Puebla, un grupo de mujeres de origen náhuatl, que están la madre y la hija y están compartiendo cómo conservar este pequeño pedazo de vegetación. Debemos, además, citar el artículo 8J, que dice Programa de trabajo para la implementación del 8J-CDB, principios generales que alcance de clave, participación completa y efectiva de las mujeres de las comunidades indígenas y locales en todas las actividades del programa de trabajo. En la tarea 4 de este programa de trabajo se indica la necesidad de A. Aprovechar sus conocimientos. B. Fortalecer su acceso a la diversidad biológica. C. Fortalecer su capacidad en cuestiones relativas a la conservación, el mantenimiento y la protección de la diversidad biológica. D. Promover el intercambio de experiencias y conocimiento. E. Promover maneras culturales apropiadas en las que se tengan en cuenta las diferencias de género con miras a documentar y presentar los conocimientos de las mujeres en relación con la diversidad biológica. Aquí tenemos precisamente cumpliendo, que es el apartado D de esta cuarta tarea, que dice promover el intercambio de experiencias y conocimientos. Aquí tenemos a doña, se llama, la señora se llama doña Petrita, que nos está, ella tiene 104 años y ha sido una de, no ha sido solamente una informante, sino ha sido una profesora nuestra. Nos ha enseñado toda la parte de los recursos, sobre todo alimentarios, que emplean en su comunidad y nos ha dicho desde dónde encontrarlos, cómo recolectarlos. No es lo mismo recolectar un fruto que recolectar una raíz. Entonces nos ha enseñado cómo se recolectan, luego nos ha enseñado cómo los transportan, porque si son frutos delicados no se pueden transportar en las manos o en cualquier bolsa. Y después nos ha enseñado cómo se transforman, es decir, cómo elaborar platillos a través de estos recursos. Es decir, de ella, no solamente yo y mis ayudantes en la facultad, sino mis estudiantes. Hemos aprendido mucho, trabajamos con ella durante cuatro años en esta población místega. En la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres en Pekín, en 1995, se aprueba la Declaración de Pekín y la Plataforma de Acción. Esta última menciona, en la redacción del capítulo cuarto, tres objetivos estratégicos. Uno, involucrar a las mujeres de manera activa en todos los niveles de decisión en el ámbito ambiental. Dos, incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas para el desarrollo sustentable. Y tres, fortalecer o establecer mecanismos en los niveles nacional, regional e internacional para evaluar el impacto de las políticas de desarrollo ambiental sobre las condiciones de vida de las mujeres. Tanto la Agenda 21 como la Plataforma tienen varios espacios vacíos, como vamos a ver. Lo que nos parece el más significativo en este momento es que en ambos se consideran las mujeres como un grupo homogéneo, ante el cual no se reconocen las diferencias que existen entre ellas, en términos de necesidades, capacidades y conocimientos ambientales. Bueno, esto es una cosa que es muy clara, ¿no? No son lo mismo las condiciones de una mujer que vive en el campo y está directamente relacionada con la naturaleza y lo que hace es una interacción con ella de una mujer urbana, aunque sea una mujer marginada, que no tiene ya y ha perdido ya esa relación directa con la naturaleza. Entonces no podemos homogenizar a las mujeres. Esa es una cosa que se ha ido y se ha tratado de ir arreglando a través de los tratados. En la Confederación Mundial de Johannesburg, sobre desarrollo sostenible en el 2002, se hace patente que la igualdad de género es un requisito fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. En esta conferencia, 104 jefes de Estado declararon su compromiso con el empoderamiento, emancipación e igualdad de género de las mujeres para asegurar su desarrollo sostenible, entre ellos, en aquel momento, el jefe de Estado de la República Mexicana. Sin embargo, aunque algunos países de América Latina ha habido una mayor participación de la mujer en puestos de toma de decisión al interior de instituciones realizadas con políticas ambientales, en general han sido muy limitadas las medidas de incorporación de género en las políticas y programas nacionales en relación a este tema. Ello se hizo patente en las reuniones del Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible, la ILAB, en 2008, el cual mostró que todavía está lejos la perspectiva de género en los acuerdos que se adopten. Bueno, más o menos hemos mencionado, para dar un marco de referencia jurídico, con las leyes que ampararían esta igualdad de género. En el segundo apartado, vamos a ver un poco que en la vida cotidiana, en sus hogares y en sus comunidades, las mujeres rurales enfrentan los problemas ecológicos, ambientales y agrícolas que los roles culturales les han asignado en la sociedad, como es el cuidado de los infantes a lo largo de su desenvolvimiento, el atender la alimentación y la salud familiar, además de resolver a cada momento las complejas situaciones que se le presentan, tanto en lo económico como en su relación con su entorno. Aquí tenemos a doña Toña, es una mujer mixteca, también de esta parte de Guerrero, que está separando el color de las mazorcas ya una vez conectadas. Y a la parte izquierda tenemos a una mujer cora haciendo los deberes propios de la mujer, es decir, atendiendo a la pequeña y alimentando al pequeñito que tiene brazos. Pero también encaran otras tareas, como son la búsqueda del combustible y las plantas silvestres para la preparación de ciertos alimentos, que les ayudan a diversificar la dieta y la configuración casera de algunos remedios. Esto es en una comunidad foque, que las mujeres ya no van ni los varones vestidos a la usanza tradicional y que vemos que aquí está una de las mujeres llevando ya la leña para prender el fogón. Y en el otro está, como vemos que es muy frecuente, que las abuelas cuando las niñas o los niños regresan de la escuela alrededor de las doce y media hacen la primera, que ellos dicen, el primer camino o el primer viaje para la colecta de la leña y la llevan al hogar para poder prender el fuego para la alimentación. Dentro del trabajo laboral, las mujeres contribuyen a la economía familia con la venta en menudeo en los mercados cercanos o en los de las cabeceras municipales con diferentes productos, como por ejemplo, la recolección que ellas mismas efectúan de frutas o de flores ornamentales silvestres o cultivadas en sus propios huertos o con alimentos previamente dispuestos o elaborados in situ. Aquí tenemos a estos en Chiapas, aquí tenemos cerca de San Juan Chamula, como han colectado ciertos materiales que vienen a vender para ornato. Y aquí tenemos otra vez una mujer mixteca que ha hecho sartales de flores de cenpoasóchitl para venderlas durante el 1º y 2º, el 31 y 1º de noviembre, para el Día de los Difuntos. Y la última diapositiva que vemos es una mujer náhuatl que ha elaborado en el lugar ya directamente, ya nada más trajo su harina de maíz, o sea su masa de maíz morado, preparado para elaborar tortillas y venderlas. Por sus aptitudes abarca incluso un universo más amplio, como es el arte, en donde imprime su cosmovisión, ya sea en la pintura, en la escultura y en la confección de las bellísimas indumentarias, faldas, blusas, cintos, etc., que ellas mismas usan y que a veces ellas comercian. Como podemos ver en la primera fotografía, está una niña que es una adolescente, tiene 18 años y está pintando un papel de amate. Y en ese papel de amate, como ustedes han podido ver, que nunca dos son iguales, porque cada uno de ellos usan coloraciones y lo que en el momento se les ocurre, que pueden plasmar. Y entonces, bueno, pues ese es uno de las cosas tan interesantes del arte, que empiezan además desde muy jóvenes. Después en el otro ya tenemos una mujer que con una pieza de madera, que es de una planta, que todos ustedes conocen seguramente, pero no es exactamente la misma especie, que es el colorín, o el sonpachi, es una madera que es bastante fácil para manejar y trabajar, que es la de vitrina, esta es la alaca, que se encuentra bastante todavía silvestre en la parte de Guerrero, hacia el cañón de Zopilote, y esta mujer ha ido a colectar parte de las ramas de un árbol, las ha transportado y aquí las está transformando en una escultura. Y al otro lado tenemos aquí, como podrán ver, aquí podrán ver que es un cactus que le ha quitado toda la parte, como nos decía la señora, de la carnita, ha dejado toda la parte que técnicamente nosotros diríamos los vasos de la planta, y está elaborando una escultura. Y a la mano de ustedes, izquierda, tenemos, bueno, mía, perdón, a mi mano izquierda, tenemos a una mujer que lleva a sus dos hijos, y podemos ver, bueno, y podemos ver la blusa y la falda elaborada con un tejido precioso hecha por ella misma. Aunque a lo largo de este segundo apartado creo que ha quedado implícito el papel fundamental que juegan las mujeres como generadoras y transmisoras de conocimiento en sus quehaceres diarios, hay que insistir en ese reconocimiento para ayudar así a romper los patrones adquiridos y establecidos de su rol pasivo en la cultura, la educación y la participación social y económica, y empezar a verlas como lo que son, es decir, el eje principal y de cohesión en las manifestaciones y repercusiones, tanto culturales como ambientales, a nivel familiar y comunal. La reflexión final, que desde mi perspectiva, de que desde mi percepción involucra tres puntos de vista relevantes son, el primero, es difundir por todos los medios a nuestro alcance, entre las y los ciudadanos del medio rural y urbano, los rubros trascendentes de los convenios internacionales ya mencionados, en los que los distintos representantes gobernamentales de México han firmado su aceptación. A partir de esta información podrá exigirse su cabal cumplimiento, ya que su desconocimiento nos deja inernes ante las autoridades políticas y judiciales. El segundo, es romper con la mentalidad en la cual prevalecen los estereotipos dominantes acerca de las mujeres rurales, para establecer patrones en los que realmente exista la equidad de género, sin demagogias y evitando argucias legales, lo cual propiciará para la sociedad en su conjunto su mayor bienestar en condiciones de igualdad y de equilibrio con el ambiente en el que hábitan. El tercero, es sostener una postura crítica al modelo de desarrollo económico imperante, proponiendo y empujando con fuerza una relación diferente, tanto en las políticas ambientales como en las condiciones de igualdad y equidad de género, para hacer efectivo el paradigma de la transversalidad. Muchas gracias. Si me quieren hacer preguntas, encantada. Sí, por favor. Tengo entendido que próximamente se va a llevar a cabo de nueva cuenta la conferencia de Río. Exactamente. En junio del 2012. No sé si en esa agenda se tengan contempladas ya algunas consideraciones hacia la inclusión de la mujer rural y su medio. Sí, distintos medios, tanto científicos como de sociedades, de la sociedad civil. Y nosotros que estamos en un grupo grande donde se trabaja sobre todo la parte de agroecología rural, vamos a mandar a través de nuestros representantes diferentes puntos para que sean incluidos y otros que sean reforzados. Hay algunos que no están claramente legibles, y entonces se dice que como no son claros no se pueden aplicar. Entonces tratar de clarificarlos que no son bastante claros para los leguleios, perdón, y otros que están realmente vacíos de contenido. Y otros que hay que incluir que no están incluidos. Entonces en esa representación van a ir diferentes colegas de diferentes partes del mundo. Y, por ejemplo, esto que yo les estoy diciendo es a través de una sociedad, SOCLA, que están todos los compañeros representados, bueno, aquí tenemos dos colegas representantes de Cuba, de Santo Domingo, de todo el Caribe, y después de toda América Latina. Y a través de ellos, ellos van a ser nuestros representantes que van a llevar nuestras opiniones, independientemente de que el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal tienen y tendrán que mandar también sus propias proposiciones. Efectivamente va a ser a los 10 años, sí, en junio de 2012. De 2012. Sí, sí. Es que yo me pregunto, ¿cuál es su punto de vista? Porque en realidad en los tratados internacionales pues se asientan en una serie de recomendaciones y puntos importantes, pero del tratado a la realidad las cosas cambian mucho. Entonces, ¿usted qué recomendaría? ¿Qué se tiene que hacer para que, pues, digo, no se pierden las cosas nada más? Está bien que, bueno, que se establezca un tratado porque esto ya es como una ley que se tiene que empezar a seguir. pero para crear la conciencia de bajar lo del tratado a la realidad, ¿qué políticas públicas se deberían de implementar para traducir del tratado a la acción? ¿Qué podemos hacer, doctora? Mira, yo creo que hay varias cosas que sí podemos hacer. La primera, yo decía, y estoy convencida de ella, es la difusión de todos estos tratados. Porque, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de las personas no lo conocen. En las zonas urbanas no es soñar, pero ni en las zonas urbanas, ni a veces nuestros representantes, tanto en el legislativo, tanto los diputados como los senadores, a veces los desconocen. Y a veces, inclusive, nosotros en la academia los desconocemos. Entonces, bueno, yo digo que lo primero sería una difusión masiva para que se conociera a todos los niveles y todo el mundo pudiera en un momento dado exigir su aplicación. Claro, si no los conocemos, como antes tú y yo comentábamos, no podemos exigir su aplicación. Bueno, esto sería una. Y la otra es que en las diferentes organizaciones que existen en todas las poblaciones, tanto rurales como urbanas, bueno, se hicieran pequeños seminarios para discutir precisamente cuáles son los puntos más importantes y relevantes de todos estos tratados que les atañen directamente en un momento dado a las personas. Sobre todo en este caso, bueno, sería a las mujeres, pero a toda la comunidad en general. Yo digo eso porque no en cada momento los artículos atañen a circunstancias específicas. Entonces, eso se debería hacer en momentos determinados. Y la otra es que nosotros en México no sabemos exigir a nuestros legisladores. Nunca les pedimos cuentas ni nunca les decimos qué es lo que realmente deberían hacer. Yo creo que eso es una conciencia ciudadana que tenemos que empezar a ejercer. Es decir, a exigir a nuestros representantes, porque en última instancia los votamos, que representen ciertos intereses y entonces, bueno, pues ir más, con más frecuencia a la Cámara, tanto de senadores como de diputados, para exigir que se pongan a tapete de discusiones y que se lleven a cabo los tratados que México ha firmado. México los ha firmado todos, lo cual es maravilloso. Lástima que, como tú me preguntas, yo y Empati, no se lleven a cabo el 99%, lo cual es muy bajo. Y luego también, este, cómo luchar para tratar de conservar todas estas tradiciones que son, no solo tienen que ver con la biodiversidad, en conservar las especies, sino de la cultura, de las mismas mujeres, como usted dice, que pues tejen, hacen sus tejidos, sus cosas, su arte, todo lo que pintan, todo esto. O sea, en el campo, digamos, a nivel municipal, en el campo rural, que se podría implementar para contribuir también a, pues ayudarlas a conservar todo esto, apoyarlas en sus actividades cotidianas. Mira, yo creo que es bastante más fácil de lo que todo el mundo creemos, es dejarlas que ellas hagan, que ellas hagan. Lo que les tenemos que dar son ciertas condiciones de bienestar para que puedan dedicarse no solamente a todas las labores a las cuales son inmediatas, sino que tengan espacios para poder pintar, para poder hacer, ya sea la concepción que tengan de confeccionar toda la parte de la vestimenta, o para hacer sus reproducciones de diferentes modelos, como hemos visto. y vamos a ver que cada una de las mujeres, según el medio en que estén, porque no es lo mismo bajar un árbol de una vegetación, una rama que nunca corta en el árbol principal, eso es una de las cosas que, bueno, a veces yo sí me molesto muchísimo, porque dicen que los primeros que acaban con los bosques en México son los grupos étnicos y los grupos campesinos, y esa es la falacia más grande que existe, quienes acaban, son los grandes madereros, eso sí acaba, porque no tienen medida para sacar cuántos metros cúbicos, en el menos tiempo posible, y venderlos a unos precios bárbaros. Por regla general, y ustedes vieron, la colecta de la leña para el fogón no necesita grandes proporciones de madera, al revés, necesita madera delgada para quemarla rápidamente, entonces todo eso es casi siempre de la colecta de las ramas que están en el suelo, y cuando llegan a cortar, por regla general, cortan casi siempre ramas, y según el grosor, ramas de el mayor o menor grosor, pero el eje principal que llamamos, lo dejan casi siempre en pie, las personas que qué, que viven de esos medios, porque se acaban con su propio, en un momento dado, con su propio recurso, pues no lo van a tener para el día de mañana, entonces por eso ellos son los mejores que los fueron, yo no sé si ustedes saben que se ha hecho un mapa muy interesante de la República Mexicana, mapeando los antropólogos, lingüistas, todos los grupos étnicos, los 64 grupos étnicos que viven en la República Mexicana, y después se ha puesto encima donde existen los centros de mayor biodiversidad del país, y es muy emocionante, porque checan exactamente los centros culturales con los centros de mayor biodiversidad en México, entonces ahí está la mayor demostración que son los que han cuidado, no los últimos años, desde hace, bueno, pues el maíz lo consideramos que tiene 7000 años de domesticación, pues desde hace alrededor de 5000 años, ¿no? Entonces realmente si tienen este, esa conciencia de la conservación y aparte el empleo, ¿no? Qué bonito, ¿y ese mapa quién lo hizo? Eh, no, los antropólogos hicieron la parte de todos los grupos étnicos y junto con diferentes ecólogos y biólogos y no botánicos hicimos toda la parte de biodiversidad. ¿Y dónde lo podemos ver ese mapa? Ah, bueno, nosotros tenemos los dos mapas diferentes, bueno, hechos los dos, ¿y sabes quién los ha publicado? Culturas Populares. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. ¿El mapa de qué año es? El de, mira, yo creo que los dos, el más antiguo es el de la disposición de los grupos étnicos, es el más, este antiguo, yo creo que ese es de los noventa y tantos. ¿Deberíamos hacer uno, la verdad? Qué bien que me pregunta eso, porque deberíamos hacer uno este, reciente y todavía va a ser peor porque la verdad, la expoliación es cada vez más grande, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos que no solamente es la expoliación, sino que ahora tenemos otra cosa en contra de las, de los grupos rurales y étnicos que son los incendios, ¿no? No los incendios naturales, que eso no se puede hacer más que atenderlos inmediatamente y apagarlos, pero sí los intencionales, ¿no? Y ahora hay muchos que son intencionales. Entonces, esa es otra cosa que desbasta. Estábamos ahora haciendo un trabajo precisamente en Morelos y vimos uno de los cómo se inició y cómo desesperado se estaba pidiendo ayuda para que tiene, parece que en cada estado tiene los helicópteros con agua. Si el helicóptero hubiera llegado en cuanto comienza el incendio, en unas horas entre ellos más todos los pobladores, porque es impresionante ver cómo todos los chicos jóvenes desde 14 años para arriba, todos van con su machete, con su pala, con el rastrillo para ayudar a apagar el fuego. Si en ese momento se empieza, se controlan unas horas, ¿no? El helicóptero estuvimos ahí dos días y cuando nos veníamos, la tarde que nos veníamos, empezó a llegar el helicóptero con agua. Eso no puede ser. Ese es el abandono tan brutal que tienen los gobiernos, en este caso, bueno, me tocó Morelos, que tienen en el abandono total lo que son las áreas naturales y los habitantes que están en ellos, porque este año por suerte no hubo ningún deceso humano, pero hace cinco años que estábamos también ahí con los colegas cubanos, además, nos tocaron dos muertes de dos compañeros. Entonces, este, sí, es, bueno, pues todo eso yo creo que si empezamos a exigir muchas cosas, a lo mejor a la larga algunas cosas podremos ir obteniendo, pero es que lo exigimos. Y además nos hemos vuelto un poco como muy individualistas, pensamos muy poco en el colectivo, en los demás, ¿no? Y si no nos atañen directamente a nosotros, bueno, pues ya es cosa que no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que hacer otra vez una conciencia de valores, tenemos que volver a recuperar ciertos valores éticos, ciertos valores de solidaridad, ciertos valores que hemos ido perdiendo, ¿no? Sobre todo en las zonas urbanas. Y los estudiantes, ahora es que yo estaba con 27 estudiantes en esta comunidad y los chavos, bueno, pues estaban emocionados como veían que toda la gente de la población, los varones, iban. y las mujeres empezaron a hacer comida para, este, desde llevarles y cuando se cambiaban por turnos, entonces tenerles el alimento preparado para que comieran. Entonces, era la comunidad toda unida para, este, tratar de vencer el incendio, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta para la doctora. Entonces, bueno, queremos darle las gracias, doctora, por escucharla, tan interesante, y debemos de tomar en cuenta todo lo que nos dice yo, por lo menos, y la apoyo y espero trabajar. Gracias. Espero trabajar, porque a mí sí me interesa mucho todo esto, la biodiversidad y el cultivo y la conservación del medio ambiente. Entonces, es muy interesante lo que usted trabaja y pues le agradecemos muchísimo. Entonces, necesitábamos un auditorio gigantesco aquí para que estuviera oyendo, pero, bueno, pero ya habrá otra. Sí, 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 sí que nos hagan a favor también. Como no. Se regresa y verá como si se van a tener aquí. No, pues lo importante es ir sembrando, ¿no? A veces es importante si se siembra en el 5, a lo mejor hay 5.000 y no se ha sembrado ni 5, ¿no? Claro. Entonces, vale, no, 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 no,